¿Cuál es el origen del pecado? ¿Cuál es el origen del pecado? Porque de esa manera ellos podían justificar su ateísmo Fin del asunto La teoría más popular antes de que surgiera el evolucionismo se llamaba el catastrofismo Y el principal exponente del catastrofismo era un francés que se llamaba George Cuvier Y él observando el mundo natural y observando los diferentes estratos geológicos Descubrió que el registro fósil en estos estratos apuntaba a ciertas especies de vida Y de repente está la evidencia de que esta tierra fue sumida en agua Y luego aparece otra serie de estratos Y los fósiles que aparecen en esos nuevos estratos son de especies completamente diferentes A los de las especies anteriores Y luego aparece la evidencia de que la tierra nuevamente fue sumida en agua Y luego aparecen nuevos estratos Y en esos estratos aparecen fósiles de especies completamente nuevas Diferentes a las anteriores Entonces la pregunta es ¿Dónde metemos en la Biblia esa evidencia? Ahora, negar la evidencia nos haría hacer las personas más insensatas del mundo Y a veces los cristianos pecamos de insensatez cuando no podemos explicar bien algo Entonces optamos por negarlo ¿Verdad? Y eso no es muy inteligente que digamos Entonces, ¿dónde metemos toda esa evidencia fósil? Están los creacionistas Y también un gran grupo de creacionistas Ven la evidencia bíblica que apunta a que el hombre moderno y el mundo de habitantes Que pobla esta tierra tendrá unos 8000 años Y es más o menos la genealogía que nos da la Biblia aquí partiendo del libro del Génesis Eso es correcto En cuanto al mundo de habitantes que hay sobre este planeta Eso es correcto Pero es incorrecto decir que todo el planeta tiene solo como 8000 años Porque toda la evidencia científica señala diferente Entonces, ¿cómo conciliamos una cosa con la otra? ¿Verdad? En la Biblia están las respuestas Nada más hay que saber buscarlas, ese es todo el asunto ¿Verdad? Entonces vamos a mencionar algo de eso Vamos a mencionar también diferentes maneras como Dios juzga el pecado Y también tenemos que estar conscientes De que los juicios de Dios siempre son justos Por lo tanto Dios siempre va a juzgar en la misma proporción, medida y naturaleza Que la ofensa cometida Entonces eso nos va a ayudar a entender Si esta tierra fue poblada por habitantes Si esta tierra fue poblada por habitantes Antes de Génesis 1.3 ¿Verdad? Entender cómo operan los juicios de Dios nos va a ayudar a explicar Qué pasó entonces ¿Existió el hombre prehistórico? Si decimos que no es porque tenemos un velo en los ojos y en la mente Por supuesto, ahí está la evidencia ¿Existieron especies de animales que hoy en día ya no existen? Por supuesto, está todo el registro fósil Entonces todo el asunto es donde los metemos Mucha gente afirma que perecieron para el diluvio de Noé Bueno, me parece muy extraño Porque Dios se ocupó de ver que Noé Preservara la vida a todas las especies Metiéndolas entre el arca Entonces no perecieron en el diluvio de Noé Perecieron mucho antes No tienen nada que ver con este mundo de habitantes Presente que pobló la tierra Ciertamente no tenemos mucha información De qué cosas pasaron antes Pero sí tenemos el registro fósil ¿Verdad? Así es que podríamos extendernos mucho, mucho más Pero hagamos esto, digamos, lo más resumido posible Y vamos a encontrar tres abismos con los que Dios juzga El pecado o la impiedad mencionados en la Biblia Estos abismos se llaman Pues los voy a poner nada más en orden acá De abajo para arriba O de arriba para abajo Shahat se llama uno El otro se llama Bor El otro se llama Tejom Y este presente mundo de habitantes ¿Va a ser juzgado? ¿Va a juzgar Dios la impiedad del hombre moderno? Por supuesto que sí De manera generalizada Y el destino final De aquellos que rechazaron la luz Y la verdad Y la vida Que es a través de Jesucristo El destino final De todo este mundo de habitantes Que se haya revelado en contra de Dios Va a ser Lo que se llama el lago de fuego Entonces veamos algunas cosas Del primero y del segundo No tenemos demasiada información Pero sí lo suficiente para abrirnos los ojos Y ahorita lo comparto Ahora de este De este hay cantidad pues Y ahí es donde podemos entender con claridad Donde ubicamos nosotros El mundo de habitantes que hubo sobre esta tierra Antes que el Señor pusiera Al primer hombre y a la primera mujer Adán y Eva Sobre esta tierra Amén La evolución es algo imposible Y no hay una sucesión entre Los hombres primitivos y el hombre moderno No existe tal cosa No hay una sucesión Dios acabó con todo y empezó otra vez Y es obvio que los hombres prehistóricos Eran más similares a los animales Que a los humanos modernos En otras palabras El hombre prehistórico No fue hecho a imagen y semejanza de Dios Sí, su semejanza era más A la de los animales Y por eso pecaron como pecaron En un momento va a salir Va a salir eso, ¿verdad? Pero veamos por ejemplo Tracemos Déjenme ver Tracemos esta palabra Y veamos algunas cosas Por ejemplo En Job capítulo 33 Job capítulo 33 A partir del verso 14 Job va a mencionar Estos juicios de Dios Bastante en este capítulo Dice Sin embargo En una o en dos maneras Habla Dios Pero el hombre no entiende Por sueño En visión nocturna Cuando el sueño cae sobre los hombres Cuando se adormecen sobre el lecho Entonces revela el oído de los hombres Y les enseña su consejo Para quitar al hombre de su obra Y apartar del varón la soberbia Detendrá su alma del sepulcro Y allí la palabra hebrea es Shahat Shahat se traduce como Sepulcro Abismo Oyo Destrucción Corrupción Así es como se traduce esta palabra Detendrá su alma del sepulcro ¿Qué está diciendo? Está diciendo Miren No todos los sueños son de Dios Por supuesto Pero hay sueños que definitivamente Vienen de Dios Y la razón por la que soñamos Las cosas que soñamos Es porque Dios está tratando De mostrarnos Actitudes Cosas Caminos por los que vamos Que no son los correctos Y está buscando liberarnos De la perdición O del sepulcro O de esta clase de juicios Que se llaman Shahat Si no enderezamos nuestros caminos Así es que Qué bueno es Dios Por regla general Cuando nos da uno de esos sueños Extraños No necesariamente Está refiriéndose A los problemas del vecino Está refiriéndose A los nuestros propios Porque está buscando Ayudarnos A ver Donde Debemos corregir algo Dice También sobre su cama Es castigado Con dolor fuerte En todos sus huesos Que le hace que su vida Aborrezca el pan Y su alma la comida suave Su carne desfallece De manera que no se ve Y sus huesos Que antes no se veían Aparecen Su alma Se acerca Al sepulcro Shahat Y su vida A los que causan La muerte Si tuviese cerca De él Algún elocuente Mediador Muy escogido Que anuncie al hombre Su deber Que le diga Que Dios tuvo de él Misericordia Que lo libró De descender Al sepulcro Shahat O al abismo O a la destrucción Que halló redención Su carne sería más tierna Que la del niño Volvería a los días De su juventud Orará a Dios Y éste le amará Y verá su faz Con júbilo Y restaurará al hombre Su justicia Él mira sobre los hombres Y al que dijere Pequé Pervertilo recto Y no me ha aprovechado Dios redimirá su alma Para que no pase Al sepulcro Shahat Y su vida Se verá en luz ¿Qué dice esta otra parte? Dice Dios No sólo habla en sueños También nos habla Permitiendo enfermedades Es lo que está diciendo Dios no nos evita La enfermedad La enfermedad es necesaria Para humillarnos Y ayudarnos a descubrir Que después de todo No somos los todopoderosos Que decimos ser Amén Así es que La enfermedad Nos quiebra Quiebra nuestro orgullo Y entonces Podemos vernos A nosotros mismos Humillarnos Arrepentirnos Confesar Y Dios nos va a librar Del sepulcro O de la destrucción Shahat Pero allí tienen pues No les voy a dar Todas las citas De cada uno Porque nos tendríamos Que dedicar sólo a eso Y necesito darles Todo el cuadro Pero allí lo tienen Recuerden Y gracias a Dios Por toda la gente Que pagó con su propia Vida El haber traducido En nuestro idioma La palabra de Dios Pero eso no quita El hecho Que la Biblia Fue escrita Originalmente en hebreo Entonces Si no usamos Los recursos Que tenemos Como la concordancia De Strong Y esas cosas Muchas de estas cosas Van a permanecer Veladas ¿Verdad? Amén Así es que Si somos un poco Perezositos Para estudiar La Biblia Va a ser muy difícil Que encontremos Estas cosas Ok Salmo capítulo 7 Verso 14 Si Salmo 7 14 Eso está bien Para ahorita Salmo 7 14 Dice Y aquí El impío Concibió maldad Se preñó De iniquidad Dio a luz Engaño Pozo Ahora Este pozo Es la palabra Bor Pozo Ha acabado Y lo ha Ahondado Y en el Hoyo Shahat En el hoyo O el abismo Shahat Que hizo Caerá ¿Cómo funciona Que uno Cabe su propio Pozo Cabe su propio Abismo Cabe su propia Destrucción Cabe su propia Perdición Leamos por favor Proverbios 26 27 Proverbios 26 27 Vamos a regresar Al Salmo 7 En un momento Debe haberse Los dicho Pero Hagamos Proverbios 26 27 Dice Esto es todo Lo que necesitamos La primera parte El que cava Foso Caerá en él Esa palabra Es shahat ¿Cómo funciona Eso? Miren Estos Estos Sepulcro Abismo Pozo Es el lugar A donde va Alguien Que no Confesó Sus pecados Alguien Que cometió Alguna iniquidad Alguna transgresión Algún pecado Alguna ofensa Nunca se puso Al día Con el Señor Así lo alcanzó La muerte Pero El grado De ofensa Que cometió Va a definir El grado De juicio Al que quede Expuesto Por eso dice El que cava Pozo Caerá en él Las personas Con su maldad Determinan El grado De juicios Que van A cosechar Dice No se engañen Dios no puede Ser burlado Todo lo que el hombre Sembrare Eso también Va a cosechar Si hay grados De juicio Porque Dios Es justo Y a nadie Le va a dar más O de manera Desproporcionada A la ofensa Cometida Pero si Nuestro nivel De maldad Es este Ese es el nivel De juicio O ese es el Lugar determinado Al que vamos Si nuestro nivel De maldad Es este Ese es el nivel De juicio Que nosotros Vamos a Vamos a cosechar ¿Está claro eso? ¿Verdad? Regresemos Al Salmo 7 Entonces Oigan esto Salmo capítulo 7 Este Déjenme ver Si es este El que quiero No Ahorita les digo Si es el Salmo 7 No sé si No sé si apunté El que quería No Quiero No lo apunté En mis notas Calculen Y es el más El más importante Salmo 9 Ok Entonces no regresamos Al Salmo 7 Nos vamos al Salmo 9 Disculpen No está en esas notas Pero está en otras notas Ningún problema Salmo 9 Versículo 5 Reprendiste a las naciones Destruiste al malo Solo déjenme apuntar Al malo acá Porque ese El malo nos va a servir Dentro de un momento El malo Y la palabra acá Es una palabra masculina Maldad masculino Y la palabra es Rasha Se los voy a escribir así Rasha Malo Dice En un momento Van a ver Porque lo apunté Reprendiste a las naciones Destruiste al malo Oigan esto Borraste El nombre De ellos Eternamente Y para siempre Los enemigos Han perecido Han quedado desolados Para siempre Y las ciudades Que derribaste Su memoria Pereció con ellas Y luego Verso 15 Nuevamente Se hundieron las naciones En el hoyo Shahat Que hicieron En la red que escondieron Fue tomado su pie Jehová ha hecho conocer El juicio que ejecutó Y en la obra de sus malos De sus manos Fue enlazado El malo Rasha Ahora aquí viene la Pregunta Pueblos cuya memoria Apareció con ellos Ciudades Cuya memoria Apareció con ellas Naciones Cuyo nombre Fue borrado Eternamente Y para siempre En otras palabras Hay pueblos Hay ciudades Y hay naciones De las que no sabemos Absolutamente nada Eso no puede ser De Adán para acá Porque de Adán para acá Lo sabemos todo De todos Está registrado En la historia Entonces ¿Qué pueblos Y qué ciudades Y qué naciones Cuyo nombre Fue borrado Y pereció eternamente Y para siempre De los que no sabemos Nada Ven lo que podemos Ir encontrando En la Biblia Si sabemos buscarlo A quienes Se refiere Cuando borró Él el nombre De ellos Eternamente Y para siempre Y su memoria Apareció con ellos Y no sabemos Nada de ellos Como les digo De Adán para acá Lo sabemos Todos de todo el mundo Está en los registros Históricos Entonces Tiene que ser De Adán para atrás Pues no de Adán Para atrás Sino De Génesis 1-2 Para atrás ¿Amén? Bueno Ahora tracemos Bor Y van a haber Cosas muy similares Acá con Con Bor Este Vamos a ver Ya les di el Salmo 7 Porque ahí se mencionan Las dos palabras ¿Verdad? Pozo acabado ¿Verdad? Pero ahora Vámonos A Ezequiel 31-16 Ezequiel 31 Verso 16 Dice por ejemplo Del estruendo Del estruendo de su caída Ahí se temblara Las naciones Cuando las hice Descender al Seol Con todos los que Descienden a la sepultura Ahí la sepultura Es Bor Y todos los árboles Escogidos del Edén Y los mejores del Líbano Todos los que beben aguas Fueron consolados En lo profundo De la tierra Y está hablando Del faraón Está hablando De Egipto Ahí en el contexto Pero ahí le llaman Bor A la sepultura Hay otras citas Vámonos ahora A Ezequiel 26-20 Ezequiel 26-20 Leamos desde el 19 Leamos desde el 19 Ezequiel 26-19 Porque así ha dicho Jehová el Señor Yo te convertiré En ciudad asolada Como las ciudades Que no se habitan Haré subir Sobre ti El abismo Ahora ese es el Tejómaca Y las muchas aguas Te cubrirán Miren lo que dice Y te haré descender Con los que descienden Al sepulcro Bor La palabra sepulcro Es Bor Oigan Con los pueblos De otros siglos Y te pondré En las profundidades De la tierra Como los desiertos Antiguos Con los que descienden Al sepulcro Bor Para que nunca más Seas poblada Y daré gloria En la tierra De los vivientes Te convertiré En espanto Y dejarás de ser Serás buscada Y nunca más Serás hallada Dice Jehová El Señor Ahora cuénteme Usted ¿Cuáles son Los pueblos De otros siglos Que descendieron Al sepulcro? Pueblos De otros siglos De otras edades De otros tiempos De otras generaciones Que descienden Al sepulcro Bor ¿Lo ven? Allí voy a apuntar Otra palabra Y en un momento Les explico Donde está Maldad O malo Pero esta palabra Es la misma raíz Pero la palabra Es femenina Rich ¿Cómo le hago Para hacer la diferencia? Le voy a poner A-H Las dos Significan Maldad Pero esta es Una palabra Masculina Y esta es Una palabra Femenina Rich Maldad Maldad Ahora Mejor me detengo Y les explico Allá No, mejor sigo acá Mejor sigo acá Es que es Bien grande Estamos Jalando un montón De hilos Para tejer este cuadro ¿Verdad? ¿Vamos bien? Ok Pura Solo estamos poniendo En orden Piezas del rompecabezas No estamos añadiendo Nada Que no estemos viendo Escrito Ya descubrimos Que hay ciudades Naciones Pueblos Cuyo nombre Fue borrado Eternamente Y para siempre Y perecieron En el abismo Shahat Y su memoria Pereció con ellos Ya vimos acerca De ciudades De otros tiempos Cuyo nombre Pereció para siempre Y que descendieron Al abismo Bor Amén Entonces Vámonos Al abismo Tejom Estudiemos Ahora el abismo Tejom Ese es el más fácil De todos Y aquí tal vez Vamos a irnos A Génesis 1.1 Y 1.2 Este es el más sencillo Realmente El más claro En la palabra de Dios En el principio Creó Dios Los cielos Y la tierra Punto y aparte Punto y aparte ¿Por qué punto y aparte? Dice En el verso 2 Y la tierra estaba desordenada Y vacía Y las tinieblas Estaban sobre la faz Del abismo Tejom ¿Se acuerdan Que acabamos de leer Que Dios les dijo A aquellos otros Yo voy a hacer Subir el abismo Sobre ustedes Y los voy a negar En agua Tejom Bueno La tierra estaba sumida En este abismo Que se llama Tejom En Génesis 1.2 ¿O no? Eso es muy obvio Y muy claro Ahora pregunta ¿Qué está siendo así? En ese estado Las palabras desordenada Y vacía Son dos palabras hebreas Las voy a apuntar acá Desordenada es tohu Y vacía es bohu Y desordenada y vacía Significa Destruido Desolado Desierto Sin forma Vacía En confusión Eso significa La palabra tohu Y la palabra bohu Significa Un vacío Vacuidad Una ruina Indistinguible Eso significa La palabra bohu Entonces Alguien me puede decir ¿Qué está haciendo Este planeta Sumido En una Tumba de agua Sumida dentro Del abismo Tejom Convertida En una ruina Indistinguible En un estado De destrucción De desolación De confusión Y vacía Así aparece la tierra En Génesis 1-2 Ahora El problema Empieza a surgir Cuando nos vamos A Isaías capítulo 45 Isaías 45 Verso 18 Isaías 45 Verso 18 Dice Porque así dijo Jehová Que creó Los cielos Él es Dios Que formó La tierra El que la hizo Y la compuso Ahora oiga esto No la creó En vano Para que fuese Habitada La creó Yo soy Jehová Y no hay otro La palabra vano En idioma hebreo Déjenme presentárselas Tojo Allí dice Su Biblia Y la mía Que Dios No creó La tierra Desordenada Y vacía Entonces la pregunta Es que está Haciendo Desordenada Y vacía Ese estado Lo podemos trazar Con tan solo Usar la concordancia De Strong Y trazar Las palabras Tojo Y Bojo Y van a encontrar Que cuando el Señor Forme el lago de fuego En los días Que vienen En el futuro Ese mismo estado Tojo Y Bojo Va a estar presente En el lago de fuego Ahí está Me puedo detener Y darles todo eso Pero luego Vámonos a Jeremías Capítulo 4 Jeremías Capítulo 4 Verso 23 Ciertamente En el contexto Está hablando De la destrucción Que viene a la ciudad De Jerusalén Pero vean Vean las palabras Que usa Ahora Dios se mueve Por principio Se mueve De manera cíclica Estas cosas Operan En muchos niveles Ustedes y yo Podemos irnos Al abismo Shagad Y al abismo Bor Cuando necesitamos Que el Señor Nos muestre Donde estamos fallando Aquí me puedo detener Y darles salmos Donde el salmista Dice Todas tus ondas Y tus olas Han pasado sobre mí Me está negando El abismo Amén O sea Uno pasa por Estas cosas Espiritualmente hablando De vez en cuando Dios necesita Juzgar nuestras actitudes Carnales Por supuesto Estamos del lado De la misericordia Amén Por eso lo hace Aquí y ahora Me explico Amén Es un grado De esto Pero hay personas Que nunca 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 Van a querer Rendirle su voluntad Al Señor Y siempre van a ofenderlo Y a pecar Y a irse en contra De sus principios Y de su ley moral Bueno ellos tendrán Que irse eternamente A estos lugares Si Pues miren En Jeremías Cuatro Verso 23 Dice Miré a la tierra Y aquí estaba Asolada y vacía Adivinen que palabras Son esas Tojo Y bojo Y a los cielos Y no había en ellos luz Miré a los montes Y aquí que temblaban Y todos los collados Fueron destruidos Miré y no había hombre Y todas las aves del cielo Se habían ido Ahora eso Todo Todas estas palabras Ya no se pueden aplicar Literalmente A cuando Jerusalén Fue destruida Por mano de los caldeos Dice Miré y aquí El campo fértil Era un desierto Y todas sus ciudades Eran asoladas Delante de Jehová Delante del ardor De su ira Esta condición Es producto de que De la ira del Señor Eso no se van a perder A donde vayan a estudiar Estas dos palabras Van a descubrir Esa realidad Amén Estas condiciones Son producto De la ira de Dios Entonces ¿Qué está haciendo La tierra desolada Y vacía En Génesis 1-2? Fue juzgada De hecho Cuando Dios puso al hombre A Adán Le dio instrucciones Y le dijo Adán Quiero que te multipliques Que fructifiques Que llenes la tierra Y que la sojuzgues ¿Por qué necesitas Sojuzgarla? ¿Dónde necesita Él ejercer Un poquito de fuerza Para dominar algo? ¿Por qué? Algo debe haber quedado En esta tierra De la rebelión anterior ¿Verdad? Pero le dijo Que la sojuzgara Amén Así es que La tierra Está desolada Y vacía Porque esta tierra Fue juzgada Su mundo de habitantes Fue juzgado Y Dios vino E hizo subir El abismo Tejón Sobre esta tierra Y todo el mundo De habitantes Anterior al nuestro Pereció En esta tumba De agua Por así decirlo Los científicos Les llaman Edades glaciales Bueno No tengo ningún problema En creer Que Dios Congeló Esa agua Porque en el libro De Job Dice claramente Que Dios Congela la faz Del abismo Y la palabra Abismo Allí es Tejón Lo dice Amén Entonces El mundo De habitantes Anterior al nuestro Pecó en contra De Dios Dios lo juzgó Y por eso Esta tierra Se encuentra Desordenada Y vacía En el versículo 2 Amén Y Creo yo Que por simple Deducción lógica Podemos entender Que le pasó Lo mismo Al mundo De habitantes Anterior A este Y le pasó Lo mismo Al mundo De habitantes Anterior A este Amén Dios tuvo que Juzgarlos Y tuvo que Empezar Otra vez Una vez Dos veces Tres veces Y eso lo prueba La geología Y lo prueba ¿Cómo se llama? El estudio De los fósiles Siempre se me va Paleontología Lo prueba La paleontología Amén La Biblia El verdadero Conocimiento Bíblico Y la verdadera Ciencia No se están Peleando Si entramos En pugna Es porque Uno de los dos No sabe De qué está Hablando Amén Bueno Entonces Sigamos Elaborando Un poquito Más aquí El abismo Porque vamos A encontrar Algo Acá Tremendo Este Déjenme ver Qué más Les puedo dar Por ejemplo No No Vámonos al libro De Apocalipsis Capítulo 9 Apocalipsis Capítulo 9 Vamos a leer A partir del Verso 1 Igualmente Por la gracia Y misericordia De Dios Ayuda mucho Tener Versiones Hebreas Del Nuevo Testamento Y poder Consultarlas También Entonces En Apocalipsis 9 Uno dice Y esto es Durante La gran Tribulación El quinto Ángel Tocó La trompeta Y vio Una estrella Que cayó Del cielo A la tierra Y se le dio Una llave Del pozo Del abismo Se refiere Al tejom Se le dio Una llave Del pozo Del abismo Dejom Y abrió El pozo Del abismo Y subió Humo del pozo Como humo De un gran horno Y se oscureció El sol Y el aire Por el humo Del pozo Y del humo Salieron langostas Sobre la tierra Y se les dio Poder Como tienen Poder Los escorpiones De la tierra Y se les mandó Que no dañasen A la hierba De la tierra Ni a cosa verde Alguna Ni a ningún árbol Sino solamente A los hombres Que no tuviesen El sello De Dios En sus frentes Ahora esto Este cuadro Se ubica En el periodo De la gran tribulación ¿Verdad? Yo no quiero Estar aquí presente Entiendo por lo que leo En mi Biblia Cómo va a ser Ese oscuro periodo En la historia De este mundo Y yo no tengo Y yo no tengo Ningunas ganas De quedarme aquí ¿Verdad? Realmente es un error Pensar que los cristianos Vamos a provocar Un gran avivamiento Durante el periodo De la gran tribulación Lo que hay que hacer Es estudiar con cuidado La Biblia No que no querramos Pero no es lo que dice La palabra de Dios A los creyentes Que cuando el Señor Suena la trompeta final Y sean arrebatados A los vencedores Pues ellos salen de acá Pero hay un montón De creyentes Mencionados en el libro De Apocalipsis Que no se van a ir En el arrebatamiento Y van a pasar La gran tribulación acá Ahora yo no los veo A ellos provocando Ningún avivamiento El primer grupo Que se menciona Más adelantito Cuando se abre El quinto sello A ellos les quitan La cabeza Al inicio De la gran tribulación El segundo grupo Que se menciona En Apocalipsis Capítulo 12 Dios milagrosamente Los esconde En un lugar desierto Mientras dura La gran tribulación Ahora eso no tiene Mucha cara De avivamiento ¿Verdad? Y no está hablando De un desierto físico Está hablando Del desierto espiritual En el que va a entrar La tierra En ese periodo Y luego el tercer grupo De creyentes Que menciona la Biblia Son, creo que están En el capítulo 16 Son los que están En pie sobre el mar De vidrio A esos el anticristo Les quitó la cabeza Ya llegando El final de la gran tribulación Ahora ellos No se dejaron marcar Pero dieron su vida Por eso ¿Verdad? Amén Amén ¿Por qué menciono esto? Porque miren Lo que va a pasar Para la gran tribulación Se abrió el abismo Tejón Y empiezan a salir Los demonios Que hay en el abismo Tejón Verso 5 Y les fue dado No que los matasen Sino que los atormentasen Cinco meses Y su tormento Era como el tormento De escorpión Cuando hiere al hombre Y en aquellos días Los hombres buscarán La muerte Pero no la hallarán Y ansiarán morir Pero la muerte Huirá de ellos El aspecto De las langostas Era semejante A caballos Preparados para la guerra En las cabezas Tenían como coronas De oro Sus caras Eran como caras humanas Tenían cabello Como cabello de mujer Sus dientes Eran como de leones Tenían corazas Como corazas de hierro El ruido de sus alas Era como el estruendo De muchos carros De caballos Corriendo a la batalla Tenían colas Como de escorpiones Y también aguijones Y en sus colas Tenían poder Para dañar a los hombres Durante cinco meses Oigan esto Y tienen por rey Sobre ellos Al ángel del abismo Cuyo nombre En hebreo es Abadón Y en griego Apoleón Entonces este abismo Tiene su propio ángel Se llama En hebreo Se llama Abadón Pongámoslo acá Y quien se está ocupando De alejar de Dios Este mundo actual Nuestro Es Lucifer Así es que el príncipe De este siglo Es Lucifer En su estado caído Como Satanás Diablo Serpiente Y dragón Abadón Quiere decir Que el príncipe De esta edad Fue Abadón Quiere decir Que el príncipe De esta edad Fue la maldad femenino Risha Y el príncipe De esta edad Fue Maldad masculino O Rasha O Rasha Esto se puede escribir Con E también Rasha Rasha O Rasha El único Que está encadenado Hoy por hoy Es Abadón Estos dos No están encadenados Podemos trazarlos En toda la Biblia Con la ayuda Del idioma hebreo Este está encadenado Pero lo van a soltar Para la gran tribulación Ahora si a este Lo encadenaron Quiere decir Que Es el más grave De todos Probablemente ¿Verdad? Déjenme ubicarles Esta Estamos con estos Con estos abismos Yo veo muy clara La evidencia Y la Biblia Simplemente dice Que Dios No hizo la tierra Desordenada y vacía Entonces tenemos Que descubrir Por qué se encuentra En ese estado Creo que ya lo descubrimos Ese estado Es el resultado De un juicio De un juicio ¿Amén? Bueno Entonces Este Abadón Abadón es otra cosa Pero Vayámonos a aquellos Entonces De Lucifer Sabemos Más de lo que queremos ¿Verdad? Abadón El Abadón Lo menciona En la Biblia Varias veces Se menciona En el libro De Job Varias veces Leamos Proverbios 15 11 Proverbios 15 15 11 Y allí lo ven Dice El Seol Y el Abadón Están delante De Jehová Cuanto más Los corazones De los hombres Estoy tratando De enseñarles Que el Abadón Es una cosa Y el Seol Es otra Todo es parte De lo mismo Porque es aquello Que Dios creó Para juzgar El pecado De sus criaturas ¿Verdad? Por supuesto Por ejemplo El Abismo Lo ubican A los lados Del Seol Eso está En Isaías Capítulo 14 A los lados Del Seol Esta es una lección Enorme pues Pero son Estos lugares Específicos Que Dios Tiene Para juzgar Los diferentes Niveles De iniquidad De pecado Que existen ¿Ok? Espero ir en orden Porque es un montón De información Pero déjenme Ubicarles a esta Es la más fácil De ver también Bueno el Seol Pues digamos Que es un abismo No se le llama Abismo En la Biblia Pero a estos abismos Se les llama El sepulcro Así es que pues Yo creo que ahí No necesitamos ser Tan estrictos En cuanto a A esos detalles ¿Verdad? Pero digamos Que si es un abismo Si Cada uno de esos abismos Es para cada una De esas creaciones De manera enfática Cada una de esas creaciones Fue juzgada Con uno de estos abismos Por el grado De pecado Que cometieron ¿Si? Y les voy a decir Les voy a decir Que hicieron Nuestros vecinos De la creación anterior Porque eso Eso lo podemos trazar Amén Si Pero esto todavía existe Y depende del nivel De maldad Que el hombre cometa Esos abismos Allí siguen Pues ¿Verdad? Allí siguen Esta creación Va a ser juzgada En el lago de fuego Pero en términos generales Pero hay personas Particulares Que si van a enfrentarse Con esto Por ejemplo ¿Dónde queda En el libro de Apocalipsis? Apocalipsis que dice Y el mar entregó A sus muertos Y yo creo que no está hablando De los marineros Porque está hablando De entregar almas No cuerpos El mar es otro nombre Para el tejón Por ejemplo ¿Lo ven? Ajá Al final todo esto Va a ser echado En el lago de fuego Eso sí es cierto Al final todo va a terminar En el lago de fuego ¿De acuerdo? Muy bien Entonces Solo déjenme Trazarles esta Esta es re fácil De ubicar Este es el que Este es el que Es más difícil Ubicarlo Y sin embargo Al anticristo En Segunda de Tesalonicenses Capítulo 2 Por allí Le llaman El inicuo Si lo leen Si lo leen En una versión King James Dice El malvado Con M mayúscula Y es esta palabra ¿Verdad? Ok Este es el más difícil De ubicar Pero creo que El principio Si no es difícil Ubicarlo Esta es re fácil Esta está en Zacarías Capítulo 5 Segunda de Tesalonicenses 2 8 Ahí es donde Le llaman El inicuo O el malvado Pero vámonos a Zacarías Capítulo 5 Y ahí van a ver La maldad Rishah O la palabra Femenina Maldad Zacarías 5 5 Perdón Y salió aquel ángel Que hablaba conmigo Y me dijo Alza ahora tus ojos Y mira que es Esto que sale Y dije ¿Qué es? Y el dijo Este es un efa Que sale Además dijo Esta es la iniquidad De ellos En toda la tierra Y aquí levantaron La tapa de plomo Y una mujer Estaba sentada En medio de aquella efa Y el dijo Esta es la Maldad En mi biblia Está con M Mayúscula Y la palabra Es Rishah Esta es la maldad Y la echó Dentro del efa Y echó la masa De plomo En la boca Del efa Alcé luego Mis ojos Y miré Y aquí dos mujeres Que salían Y traían viento En sus alas Y tenían alas Como de cigüeña Y alzaron el efa Entre la tierra Y los cielos Y dije al ángel Que hablaba conmigo ¿A dónde llevan el efa? Y él me respondió Para que le sea edificada Casa en tierra de Sinar Y cuando esté preparada La pondrán sobre su base Su lugar favorito De habitación Es la confusión ¿Verdad? Pero ahí la tienen Rishah Es un personaje O sea La maldad aquí Es un ángel Abadón es un ángel Lucifer es un ángel Entonces tenemos que concluir Que el malo Rishah O Rishah Tiene que haber sido Un ángel Entonces vámonos A Ezequiel capítulo 28 Igualmente Es muy valioso Poder consultar Otras versiones Como la King James Que es Una de mis favoritas Si no mi favorita Ezequiel 28 Esta es la historia De la caída De Lucifer Que lo hizo Convertirse en Satanás Diablo Serpiente y dragón Pero en el versículo Déjenme ver Ahí empieza en el 13 Pero para no Leer tanto En el verso 16 Dice A causa de la multitud De tus contrataciones Fuiste lleno de iniquidad Y pecaste Si tienen una King James ¿Saben qué dice? A causa de la multitud De tus contrataciones Ellos te llenaron De iniquidad Y pecaste Eso dice la King James Bueno Ta ta La maldad ya existía Ya estaba Abadón Ya estaba maldad femenino Ah A maldad femenino En el libro de Isaías Se le conoce Por nombre propio Pero igual En nuestra Biblia Se perdió Con la traducción ¿Saben cómo se llama? No que nos interese Pero se llama Lilith Así se llama Así le llama en hebreo En el libro de Isaías En nuestra Biblia Lo tradujeron Como la lechuza Porque viene De la palabra noche O ausencia de luz ¿Verdad? La tradujeron Como la lechuza Donde Les voy a dar la cita Es en Donde Describen Todos los espíritus Que van a terminar Sus días En el lago de fuego Es en Isaías Capítulo 34 Verso 14 Isaías 34 14 Allí dice La lechuza Bueno Si lo lee En hebreo Dice Lilith Y si investiga Un poquito Es el nombre De este espíritu Pues O de este ángel De este ángel Amén Entonces ¿Qué pasó Con Lucifer? Obviamente Metió la nariz Donde no debía ¿Verdad? Mande O madre maldad Si Le decimos Madre maldad Para diferenciarla De padre maldad Él y ella El señor maldad Y la señora maldad Porque en hebreo Son palabras Una es masculina Y la otra es femenina Amén Entonces en Ezequiel 28 Dice en la King James Ellos Te llenaron de iniquidad Y pecaste Hace todo el sentido Del mundo Cuando uno entiende Estas cosas Y si seguimos leyendo Por ejemplo En el verso 17 Dice Se enalteció tu corazón A causa de tu hermosura Corrompiste tu sabiduría A causa de tu esplendor Esa palabra Corrompiste ¿Cuál creen que es? Shahat Quiere decir Que él metió la nariz En este abismo Cuyo príncipe es Maldad masculino Padre maldad Treinta y Eso es Isaías No, ahorita leí Ezequiel Ezequiel 28.17 Disculpen Ezequiel 28.17 Es que este es material Como para cinco horas Ahora Mande Todos esos ángeles Se corrompieron Espérenme que llegue hasta allí Ok, sí Sus preguntas Probablemente Van a tener La respuesta Dentro de un minuto ¿Verdad? Entonces yo diría Que al final Si algo de plano No quedó Cubierto con muchísimo gusto Ok ¿Qué les estaba diciendo? Ah Corrompiste tu sabiduría Shahat Y luego Por ejemplo Dice Si nos vamos a Isaías 14 Isaías 14 Salud En el verso 15 Ahí mencionan El abismo Bor Para que vean Como son Parte de lo mismo Pero cada uno Tiene su función especial Dice Más tú derribado Eres hasta el Seol A los lados del abismo A los lados del abismo ¿Verdad? Pero Todos estos son Los que le dieron A Lucifer Al final Su naturaleza De Satanás De Diablo De Serpiente De Dragón Todos esos fueron Los que les dieron Las geniales ideas A Lucifer Ahora miren ¿Dónde? Porque Va Ya vimos Que hay previo A Lucifer Pero ¿Dónde empieza Todo el problema? ¿Dónde empieza Todo el problema? Vámonos Por favor Déjenme ver Déjenme ver Dónde lo apunté Vámonos Por favor A Isaías 45 7 Esta es una cita Que hemos estado Manejando En estos días Pero veamos Otro ángulo Acá Isaías 45 7 Pues Leamos desde el 5 Mejor Isaías 45 5 al 7 Yo soy Yo soy Jehová Y ninguno más Hay Y no hay Dios Fuera de mí Yo te ceñiré Aunque tú no me conociste Para que se sepa Desde el nacimiento Del sol Y hasta donde se pone Que no hay más que yo Yo Jehová Y ninguno más que yo Que formo la luz Y creo Y creo Las tinieblas Que hago la paz Y creo La adversidad Aquí no hay para donde La palabra adversidad En hebreo es Ra Ra significa Maldad Dios puede crear Lo que quiera o no En él no hay Tinieblas Y en él no hay Maldad Pero él puede crear Lo que sea O acaso hay un creador Aparte de Dios Entonces Lo primero Que hizo Dios Fue manifestar Este lado de Dios Que se llama El Hijo de Dios O el Verbo El Señor Jesucristo Cuando el Padre Engendró a su Hijo Amén A través de su Hijo Creó todas las cosas Pero las primeras cosas Que fueron creadas Fue el mundo De los ángeles Porque cuando Dios Hizo todo lo demás En el libro de Job Dice Estabas tú allí Le dice Dios a Job Cuando yo creaba Todas las cosas Y cuando Se regocijó Cuando alababan Todas las estrellas Del alba Y se regocijaban Todos los hijos de Dios Quiere decir que Los ángeles Fueron hechos primero Y ellos se regocijaron Cuando el Señor Creó todo lo demás Entre esos ángeles Allí Dios Tiene que haber creado A este personaje Se llama Leviatán 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 Si nos vamos A Job 26.13 Este versículo Se aplica A la constelación De Draco Por supuesto Pero creo que Trasciende Y habla de más Que eso Job 26.13 26.13 Dice Su espíritu Adornó los cielos Y su mano Creó La serpiente Tortuosa Su mano Creó La serpiente Tortuosa Dios creó A la serpiente Tortuosa Ahora si son Tan amables De irse a Isaías 27.1 Veamos Quién es la serpiente Tortuosa Isaías 27.1 27.1 En aquel día Jehová castigará Con su espada Dura Grande Y fuerte Al Leviatán Serpiente Veloz Y al Leviatán Serpiente Tortuosa Y matará Al dragón Que está En el mar Quién es la serpiente Tortuosa Es Leviatán Y quién creó La serpiente Tortuosa Dios le Pues Dios le dio Forma Dios le dio Forma La pregunta Es por qué Y la respuesta Es la siguiente ¿Qué valor Tienen nuestras Elecciones por Cristo Si no hay ninguna Otra opción? ¿Cuánto vale Que elijamos Por Jesucristo Si no hay ninguna Otra opción? Sería todo Teórico Solo póngannos Una opción Enfrente Y seguro Nos vamos Por el otro Por el otro Lado Entonces Entre el mundo De ángeles Lo primero Que Dios hizo Fue darle Forma A otra Opción Para desde El inicio Darle a toda Su creación La responsabilidad De hacer una elección Que quieren La luz O las tinieblas Al creador O a la criatura Y miren lo que dice De Leviatán En Job Capítulo 41 Job 41 Es el capítulo De Leviatán Job 41 Voy rápido Porque como Estamos grabando Eso es Hace más fácil El trabajo Así podemos Regresar Y volverlo A oír Una y otra vez ¿Verdad? Pero miren Lo que dice De Leviatán Al final De toda La descripción Que hace De Leviatán En Job 41 34 Es obvio Hay personas Que dicen Que Leviatán Es un cocodrilo Pues yo creo Que no se No se aplica A los cocodrilos Todo lo que se dice Aquí pues Pobre los cocodrilos Pero en Job 41 34 Dice Menosprecia Toda cosa alta Es rey Sobre todos Los soberbios O es rey Sobre todos Los hijos De soberbia Ahora Noten ustedes Algo No sé si pueda Borrar Aquí abajo Puedo abrir Un espacio Si Pero se acuerdan Que Dios El Señor Está en su trono Lo vamos a dibujar En anaranjado Porque es luz Dios está en su trono Y se acuerdan Que alrededor De su trono Hay cuatro seres vivientes Con rostros De león De hombre De buey Y de águila Bueno Vean el cuadro Ese con negro Leviatán Como siendo El ángel Sobre este lado De la creación De Dios Y alrededor Y alrededor De leviatán Está padre Maldad Madre Maldad Lucifer Y Abadón Él es rey Sobre todos Los soberbios Y hay algo Más después No Ya no hay nada Más después Nosotros somos El último mundo De habitantes Que va a haber Sobre esta tierra Del lado Del pecado O del lado De la ira Amén A partir De que Dios Juzgue Este mundo Presente De habitantes Dice el Señor He aquí Yo hago Todas He aquí Todas Las cosas Son hechas Nuevas Y En el lago De fuego Dios le va a poner Punto y final A todo este lado De su creación O de sus mundos O de sus creaciones Y a partir De la edad Perfecta El Señor Tiene Mundos Pueblos Que serán creados Dice la Biblia Creo que es el Salmo 102 O 112 Por ahí Pueblos Que serán creados A partir de allí Todo va a ser Del lado Del placer Todo esto Fue del lado Del dolor Todo lo que venga Después Va a ser Del lado Del placer Amén Tengo unos minutos Más Me pueden dar Unos minutos Más Para explicarles Cómo pecó Este mundo De habitantes Para que no Hagamos lo mismo Ahora Los juicios De Dios Son justos Siempre En la misma Proporción Y medida Que la ofensa Cometida A partir De Génesis 1 3 ¿Qué hizo Dios Para enderezar Este planeta Otra vez? Si lo analizan La palabra Que prevalece Ahí es Separó Separó La luz De las tinieblas Separó Las aguas De las aguas Separó La tierra seca Del agua Y después Ya no dice Separó Pero es lo que Siguió Haciendo Porque Cómo así Que la Sustancia De lo que eran Las aves Y los peces Estaba en el agua Y la sustancia De lo que eran Los reptiles Y los mamíferos Estaba en la tierra ¿Saben cómo Juzgó Dios Este mundo? Lo mezcló todo Ese fue el juicio Que cayó Sobre el mundo Anterior Al nuestro Dios lo mezcló Todo está mezclado En Génesis 1 3 Todo está mezclado Entonces Dios Tiene que venir Y empezar a separar Una cosa De la otra Y a establecer Fronteras claras Para cada una De las cosas Y notan Ese énfasis De todo Según su especie Todo Según su género ¿Por qué la insistencia? Y cada cosa Se queda dentro De sus límites Dentro de sus fronteras Y cada cosa Según su especie Y cada cosa Según su género En otras palabras Ya no quiero más mezclas ¿Cómo pecó El mundo anterior Al nuestro? Para que Dios Terminara mezclándolo todo Se llama ¿Qué importa Los límites Y las fronteras Que Dios Le haya puesto A las cosas ¿Verdad? Y mezclemos todo Con todo Mezclemos todo Con todo Y en la mitología Descubrimos Cosas muy interesantes Porque No solo Encontramos Seres que son Mitad dioses Y mitad humanos Ahora Esos Esos si los podemos Ubicar aquí En Génesis Capítulo 6 Cuando los hijos De Dios Eso se refiere A los ángeles caídos Vieron que las hijas De los hombres Eran hermosas Y las tomaron Como mujeres Y se metieron Con ellas Y de allí Vinieron Todos los hombres De renombre Y los valientes Y los gigantes Dice Pero luego También encontramos Otros seres Que son mitad humano Y mitad animal El hombre prehistórico Era más Del mundo animal ¿Verdad? Lo que significa Que que lo frenaba Para no meterse Con los animales Y en el libro De Isaías Se menciona El sátiro Lo que pasa Es que creo Que lo tradujeron Como la cabra salvaje O algo así También se menciona En Isaías 34 El sátiro Mitad humano Mitad animal Está en la Biblia Y no necesitamos Cabra salvaje Y no necesitamos Incursionar en ese mundo Pero déjenme decirles Esas personas Todavía Saben que estas cosas Ahí están pues ¿Verdad? Amén Hay mucho Por lo menos Por lo menos Mencionarlo ¿Verdad? Pero Dios vino Y separó todo Y le dio fronteras Claras a todo Y entonces Miren Miren que interesante Dice uno Pero porque esta clase De mandatos Morales Déjenme ver Aquí los tengo Levítico 18 22 Levítico 18 22 Cuando Dios le dio Su ley moral A su pueblo Dios Hizo Hizo Ciertos Énfasis Tratando de evitar Que su pueblo Caiga En la misma condición En la que cayó El mundo anterior Al nuestro Por el cual Fue juzgado Ahora que creen Vámonos a nuestro A nuestra edad Porque tuvo que perecer La tierra En tiempos de Noé Y Dios tuvo que Limpiarlo todo Reservándose A las especies De los animales En el arca Y reservándose A una sola familia Y luego Porque tuvo Dios Que destruir a Sodoma A Gomorra A Atma Y a Seboim Y luego Porque va a destruir Este mundo Que está Que está tratando De hacer el hombre Otra vez Ahora Ahorita Abadón Está encadenado Pero para la gran Tribulación Va a ser suelto Si ahorita Ya está complicado No les quiero contar Cuando el Principal Promotor De lo que hizo Que ese mundo Pecara Como pecó Han desuelto En Levítico 18 22 Dice No te echarás Con varón Como con mujer Es abominación Ni con ningún animal Tendrás ayuntamiento Amancillándote con él Ni mujer alguna Se pondrá delante De animal Para ayuntarse con él Es perversión Ahora ¿Por qué fue que Dios Mandó a Israel A destruir a las naciones De Canaán? Dice En ninguna de estas cosas Os amansillaréis Pues en todas estas cosas Se han corrompido Las naciones Que yo he hecho De delante De vosotros Ahora entienden La gente que no conoce Su Biblia Y quiere acusar a Dios Dice Pero si Dios es amor ¿Por qué mandó A los israelitas A acabar con los cananeos? Bueno aquí tienen pues ¿Verdad? Dios se valió De ellos Pero Así como Dios Acabó con Sodoma Y Gomorra Quería acabar con ellos Dice Pues en todas estas cosas Se han corrompido Las naciones Que yo he hecho De delante de vosotros Y la tierra Fue contaminada Y yo visité Su maldad Sobre ella O sea Los juzgó En la misma proporción Y la tierra Vomitó Sus moradores Guardad pues vosotros Mis estatutos Y mis ordenanzas Y no hagáis Ninguna de estas abominaciones Ni el natural Ni el extranjero Que mora entre vosotros Porque todas estas abominaciones Hicieron los hombres De aquella tierra Que fueron antes de vosotros Y la tierra Fue contaminada No sea que la tierra Os vomite Por haberla contaminado Como vomitó A la nación Que la habitó Antes de vosotros Pasó con el mundo En tiempos de Noé Pasó con Sodoma Gomorra Atma Y Seboim Pasó con las naciones De Canaán Está pasando Con todo el planeta Tierra ahorita Levítico 19 Verso 19 Nuevamente dice Mis estatutos Guardarás No harás ayuntar Tu ganado Con animales De otra especie Respeten A cada especie Y no se pongan A mezclarlas Tu campo Tu campo No sembrarás Con mezcla De semillas Y no te pondrás Vestidos Con mezcla De hilos Que está tratando De establecer Ahí fronteras Claras Para que el hombre No caiga En algo Que ya es historia ¿Verdad? Lo ven Levítico 20 Levítico 22 20 del 22 Al 27 Levítico 20 El otro era 19 19 Si Y ahora vamos A Levítico 20 Del 22 Al 27 Guardad pues Todos mis estatutos Y todas mis ordenanzas Y ponedlos por obra No sea que os vomite La tierra En la cual Yo os introduzco Para que habitéis En ella Que la tierra Vomite a sus moradores Es que ya Pervirtieron De tal manera Su naturaleza Que esta ya no encaja Con todo lo demás ¿Verdad? Y no andéis En las prácticas De las naciones Que yo echaré De delante De vosotros Porque ellos Hicieron todas Estas cosas Y los tuve En abominación Pero a vosotros Os he dicho Vosotros poseeréis La tierra de ellos Y yo os la daré Para que la poseáis Por heredad Tierra que fluye Leche y miel Yo Jehová Vuestro Dios Que os he apartado De los pueblos O separado De los pueblos Por tanto Vosotros Haréis diferencia Entre animal Inmundo Animal limpio Inmundo Entre ave inmunda Y limpia Y no contaminéis Vuestras personas Con los animales Ni con las aves Ni con nada Que se arrastra Sobre la tierra Los cuales os Os he apartado Por inmundos Habéis pues De serme santos Porque yo Jehová Soy santo Y os he apartado De los pueblos Para que seáis míos Y el hombre o la mujer Que evocara espíritus De muertos Os entregaré A la adivinación A de morir Serán apedreados Su sangre será Sobre ellos Ahí tienen nuevamente El mismo principio De la mezcla Ahora en Jesucristo Por supuesto La luz Nos alumbra Y la luz Hacia un lado Las sombras Para que veamos Con claridad De que me sirve a mi Tener el cuidado De no vestirme Con mezcla de hilos Si yo estoy viviendo Una mezcla total Pues Me explico Ahí es donde Mucha gente falla Y regresan A darle valor A las formas Sin cuidar Su conducta Su caminar Su relación con Dios Y su propio desarrollo Y conducta moral Que es lo que importa ¿Verdad? Amén No mezcla Ahora por supuesto La acción De no mezclarnos Va a llevar A las formas correctas Que a Dios Le agradan ¿Verdad? Ok Deuteronomio 22 5 Solo para que vean Como Como Dios Enfatizó Estas cosas Con el afán De no Caer en Las mezclas ¿Verdad? Deuteronomio 22 5 No vestirá La mujer Traje de hombre Ni el hombre Vestirá Ropa de mujer Porque abominaciones A Jehová Tu Dios Cualquiera Que esto hace Y que está de moda Ahora Ahora todo es unisex O sea Que se está promoviendo Y predicando Yo no veo Ningún límite Entre los estos Y los estos Y los estos Todos somos iguales Pues yo no creo Que seamos tan iguales ¿Verdad? Amén Por eso Por eso les digo El practicar esto En nuestro corazón Nos va a llevar A las formas correctas Pero necesitamos Entender el principio Saltémonos Al verso 9 Deuteronomio 22 9 No sembrarás Tu viña Con semillas diversas No sea que se pierda Todo Tanto la semilla Que sembraste Como el fruto De la viña No ararás Con buey Y con asno Juntamente De aquí viene Lo que dice Corintios No te unirás En yugo desigual Con el incrédulo En otras palabras No pongan A dos animales De diferente especie Bajo el mismo yugo Es lo que está diciendo No vestirás Ropa de lana Y lino Juntamente Te harás flecos En las cuatro puntas De tu manto Con que te cubras Ese es El principio De los Zitzit Y allí tienen Ah, un último Josué 23 Del 1 al 8 Y con esto Creo que les habré dado Bastante Josué 23 Del 1 al 8 Josué 23 Del 1 al 8 Aconteció muchos días Después que Jehová Diera reposo a Israel De todos sus enemigos Alrededor Que Josué Siendo ya viejo Y avanzado en años Llamó a todo Israel A sus ancianos Sus príncipes Sus jueces Y sus oficiales Y les dijo Yo ya soy viejo Y avanzado en años Y vosotros habéis visto Todo lo que Jehová Vuestro Dios Ha hecho Con todas estas naciones Por vuestra causa Porque Jehová Vuestro Dios Es quien ha peleado Por vosotros Y aquí os he repartido Por suerte En herencia Para vuestras tribus Estas naciones Así las Disculpen Así las destruidas Como las que quedan Desde el Jordán Hasta el Mar Grande Hasta donde se pone El sol Jehová Vuestro Dios Las echará De delante De vosotros Y las arrojará De vuestra presencia Y vosotros Poseeréis Sus tierras Como Jehová Vuestro Dios Os ha dicho Esforzados pues Mucho en guardar Y hacer todo Lo que está escrito En el libro De la ley de Moisés Sin apartaros De ello Ni a diestra Ni a siniestra Para que no No os mezcléis Con estas naciones Que han quedado Con vosotros Ni hagáis mención Ni juréis Por el nombre De sus dioses Ni los sirváis Ni os inclinéis A ellos Mas a Jehová Vuestro Dios Seguiréis Como habéis Hecho Hasta hoy Amén Cuando Dios dice Que nos ha apartado O nos ha separado Es porque nos ha puesto Fronteras claras Si El cerco de su nombre A nuestro alrededor Si empezamos A mezclarnos Lo que va a pasar Es que vamos a terminar Igual que Aquello con lo que Nos estamos mezclando Entonces Dios Este principio Se aplica En muchos Muchos ámbitos Pero al final Ven como Dios Enfatiza eso Porque esa es la razón Esa es la razón De Sodoma y Gomorra Y de esta tierra En tiempos de Noé Y esta es la razón De los mundos anteriores A los nuestros O sea no hay nada nuevo No hay nada nuevo Espero que haya sido Claro Por supuesto Cuando lleguemos allá Vamos a entender Con 100% de claridad Todas las cosas Pero Yo creo que Todo parte Que Dios Desde el principio En su infinita Sabiduría Le dio a su creación La responsabilidad De hacer una elección Y si Dios Quería que eligieran Por Jesucristo Tenía que darles Una alternativa Si no eso No vale Gran cosa Así es que Dios formó Con su mano A la serpiente Tortuosa Y allí dice En Job 41 Que él es el rey Sobre todos Los soberbios O todos los hijos De soberbia Él es el que debe Haber descarrilado A todos estos ángeles Que fueron los que Terminaron Descarrilando A todos los mundos De habitantes Que han pasado Por este planeta Antes de Génesis 1.3 ¿De acuerdo? Este nuevo mundo De habitantes Correctamente Tiene lo que dice La Biblia Tendrá 8000 años Por allí ¿Verdad? Por supuesto que sí De hecho La última edad glacial La ubican como No hace demasiado Hace Pues dicen Hace como 10.000 años 12.000 años Por allí ¿Qué es esa edad glacial? Tiene que haber sido esto El juicio del abismo Tejón Pero esa no fue La única edad glacial Hubo otra antes Y otra antes Y esta tierra Fue sumida en agua En tiempos de Noé Concedido Así es que ya van Cuatro veces Que esta tierra Se inunda Que Dios hace subir Sobre ella El abismo Pero Con la última En tiempos de Noé Dios no destruyó A los hombres Porque preservó A la familia de Noé Y no destruyó A los animales Porque se ocupó De preservar A dos de cada especie De los que eran Considerados inmundos Y siete de cada especie De los que eran Considerados limpios ¿Ok? Entonces allí tienen pues La otra semana seguramente Van a ver entonces Un poquito más Como fue que Lucifer Corrompió A los seres humanos En el jardín del Edén Pero pues de eso Sabemos Sabemos bastantito Gracias a Dios ¿Verdad? ¿De acuerdo? Bueno La doctora Esparza Le llama a tratar De meter a un elefante Adentro de una piel De conejo Pero más o menos Lo logramos Si algo quedó Si quedó algún cabo suelto O algo Pues por supuesto Que estamos para Resolver sus dudas ¿Verdad? Con la ayuda De su concordancia De Strong Tracen estas palabras ¿Verdad? Tracen aquellas palabras Y se les va a abrir Un mundo Pero creo que con esto Conciliamos Lo que la verdadera ciencia Ha descubierto Hay muchas otras cosas Que no son verdadera ciencia Y dentro del mundo científico Hay mucha tela que cortar Porque hay premios Y galardones Y preseas Para los científicos Que son los primeros En descubrir algo Entonces allí también se ¿Cuál sería la expresión? También hay de todo allí No sé si se acuerdan Que alguien estaba feliz Porque al fin encontraron Al eslabón perdido Y le llamaron Lucy Al fósil que encontraron De un homínido Que ese sí de plano Era el eslabón Entre los homínidos Prehistóricos Y el hombre moderno Bueno miren O sea es historia Y salió publicado No tengo por qué no decirlo Todo el cuento Lo armaron de un diente Que encontraron En algún lado Y al final El diente era de un cerdo O sea Lucy Era un cuento Pero salió En National Geographic Y ya se imaginan Toda la huella Que hicieron Y yo recibía National Geographic Cuando publicaron eso Lo que ya no publicaron Fue la explicación De lo otro Eso lo tuve que leer En otros periódicos Amén Entonces para que vean Pues De acuerdo Bueno Gracias a Dios Bendito sea el Señor Por su misericordia Bendito sea el Señor Por su palabra Por abrirnos su palabra Por abrirnos el entendimiento Y por guardar En su cofre De tesoros Muchas cosas Que vamos a llegar A descubrir Cuando lleguemos Ahí arriba ¿Verdad? Amén